Doctor Porter, a sala de emergencias. Doctor Porter, a sala de emergencias. ¿Por qué me contrató? ¿Eso importa? Es difícil trabajar con quien no te respeto. ¿Por qué? ¿Es retórica? No, lo dice porque no puede encontrar una respuesta. ¿Acaso importa lo que yo crea? Soy un asno. Lo que importa es lo que usted crea. ¿Puede con esto? Contrató a un hombre negro por tener un historial juvenil. No, no fue por algo racial. No vi a un hombre negro, solo vi a un doctor con un historial criminal. A Chase porque su padre hizo una llamada. Y a usted porque es bastante bonita. Lo hizo para acostarse conmigo. No creo que eso la asuste y tampoco fue lo que dije. No, la contraté porque se ve bien. Es como una linda obra de arte en la sala. Fui de las mejores en mi clase. Pero no la mejor. Fui internista en la clínica, Mayo. E hizo un buen trabajo ahí. Pero no el mejor. ¿Eso la molesta? En serio. ¿Pensar que fue contratada por el don genético de la belleza en vez del don genético de la inteligencia? Trabajé duro para llegar aquí. No debió hacerlo. Hay muchos que escogen caminos que les dan grandes recompensas con el mínimo esfuerzo. Ley de la naturaleza. Usted la desafió. Por eso la contraté. Pudo buscar un millonario, haber sido modelo o solo aparecer y todo el mundo le habría dado algo. Muchas cosas. Y no lo hizo. Se esforzó aunque no era necesario. ¿Y debo sentirme halagada? Las mujeres bellas no van a la escuela de medicina. A no ser que sufran un daño del tamaño de su belleza. ¿La violó un miembro de su familia? No. ¿Abuso sexual? No. Pero algo le pasó, ¿o no? Me retiro. Son las cuatro y tres p.m. El doctor House sale. Por favor, anótelo. Doctor House. Hay muchos doctores que pueden atenderlo. Yo ya me voy. Pero teníamos una cita. No lo creo. Esta clínica no es de esas. Aquí no hacemos citas. Llega, se registra y un doctor lo atiende. Pero no yo. En su carta dijo que nos vería. Yo jamás escribo cartas. Tenga. ¿Desde cuándo mi firma es tan delicada? Se lo expliqué. Ve esta G. Ve cómo hace una gran curva arriba. Ni siquiera se parece a mi escritura. Cree que esté enfermo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de escribir Gs como estudiante de secundaria? Les fue imposible por los canales normales. Le llamaron, enviaron... La aseverancia no es igual a valor. Cuando quiera llamarme atención, usé algo divertido. Unos pantalones a la cadera. Un chico de 16, visión doble repentina y terror nocturno sin causa aparente. Ya fueron con dos deurólogos y... ¿Terror nocturno? Eh, monstruos terribles. Sí. ¿Va a salir? Voy a ver a su familia. ¿Va a examinar al paciente? Nueve veces de 10 no hay razón para hablar con un paciente. Pero el terror nocturno en un chico de 16 es buena razón para hablar con su familia. Bien hecho. Pues eso lo cambia todo. Necesitas anteojos. Es por eso que ves doble. Por eso te golpearon. Por eso tienes una conmoción y sufres terror nocturno. Necesitas a un oftalmólogo. No puedo ayudarte. Disfrutó eso. Le traigo un caso razonable y me lo echa en cara solo para humillarme. Es hija única, ¿no es cierto? ¿Por qué me dice eso? Porque todo es sobre usted. Esto puede parecerle controversial, pero el abuso sexual es malo. Solo quería asegurarme de que no lo hubieran cometido sus padres. Lo demás es un bono extra. Yo no soy hija única. Interesante. ¿Qué? Quieto. ¿Te aburrí hace un rato? ¿Qué? No, no lo creo. ¿Estás cansado? A veces. No duerme, claro que lo está. Ahora, en este momento, ¿estás cansado? No, no. Ese tic en la pierna, ¿lo sentiste? No dolió. Movió la pierna, no entiendo lo que es. Es una sacudida miclónica. Es muy común cuando uno se está durmiendo, la respiración desciende y el cerebro lo interpreta como que el cuerpo está muriendo y envía impulsos para despertarlo. ¿Y? Que no está dormido, está despierto. Permítalo. Reconozco esa curveada G. ¿Qué nos indica la sacudida? Nada bueno. El cerebro pierde control del cuerpo. No puede ordenar que enfoque, regular el sueño o controlar los músculos. Movimiento desordenado o degeneración del cerebro. Como sea, el muchacho irá por su diploma en pañales y silla de ruedas. Tal vez no tanto. ¿Puede ser una infección? Ojalá. Ni fiebre ni conteo de blancas. ¿Alguno cree que este diagnóstico diferencial podría estar comprometido por no tener un historial familiar preciso? Saqué un historial familiar preciso. No sabe nada de esta familia. Su padre no es su padre. ¿Por qué dice eso? El 30% de los padres no se dan cuenta de que están criando al hijo de otro. Según sé, la falsa paternidad es del 10%. Nuestras madres nos hacen creer eso. ¿Y eso qué? Si fuera heredado, esos padres estarían muertos. ¿Seguimos con el diagnóstico diferencial? Apuesto a que tengo razón. Acepto la apuesta. ¿Le dio el blanco? Descuide, Foreman. Seguro que quien lo acostaba era su padre. Apostemos 100. ¿Y la leucoencefalopatía? En alguien de 16. No tiene que ser tan malo. Si excluimos el terror nocturno, podría ser algo sistémico. Su hígado, riñones, algo fuera del cerebro. Sí. Excluya los síntomas que le faciliten el trabajo. El terror nocturno es anecdótico. Tal vez una pesadilla. No, dijeron que estaba consciente durante el evento y después no recordó nada. Una noche de terror. ¿Eso dijeron? Buen punto. Antes de condenar al chico, consideremos el escepticismo del Dr. Chase. Les pido una polisomnografía. Si tiene terror nocturno, quiero verlo. Dr. Hoffman, línea 412. Dr. Hoffman. ¿Le dijiste a la familia la teoría de House? ¿Dos raras enfermedades atacando por completa coincidencia al mismo tiempo? No lo dije de esa forma. ¿Aceptaron el tratamiento? Claro, somos doctores. Van a creer lo que se les diga. ¿Y ese es nuestro trabajo? ¿Ser títeres de House? ¿Se le ocurre una idea loca y fingimos que no lo es? Sus locas ideas usualmente son correctas. Llevamos mucho tiempo para... Para tener el síndrome de Estocolmo. ¿Qué? ¿Por qué mejor no lo odiamos? Él piensa diferente. ¿Eso es maligno? No sabe lo que es diferente. Si creen que tiene razón, vayan a casa. Descansen, esperen a que ese chico mejore. Yo iré al laboratorio a hacer las pruebas virales. Electrocardiólogo a emergencias. Electrocardiólogo a emergencias. Ah. Hora de muerte, 6.57 pm. El astrionam no funcionó. Dupliquen la dosis a los otros bebés con Bancomicin. Lloraré. Cameron, dígale a los padres. Díganles que su hijo tal vez salvó cinco vidas. Pero Chase... Chase está ocupado. Usted es el residente. Ve que haga su trabajo. Te dije, ve que haga su trabajo. No hazlo por ella. Se congeló. Sintió pena por los padres y enmudeció. Tú sentiste pena por ella y abriste la boca. Tenía un problema. Necesita enfrentarlo. Si no la hubieras apoyado, lo habría hecho. Y ella no dormiría en dos semanas. Tal vez ella debería pensar en otra especialidad. ¿Laboratorio? ¿Investigación? Sí, ¿qué ocurre? La bebé Hartig. Está muy enferma también. El Bancomicin tampoco funciona. Oiga, Foreman. ¿Tiene un minuto? ¿Tiene un minuto? Pues, la resistencia pulmonar se ha estabilizado para los dos niños, pero el ritmo sigue... No hay noticias. ¿Cómo está Cameron? ¿La doctora Cameron? Claro. Empecemos con ella y luego con todos los otros Cameron que conocemos. Bueno, perdón, pero no estoy acostumbrado a que pregunte por el bienestar de alguien. Puedo entender que la pregunta le sorprenda. No quisiera confundirla demasiado. ¿Por qué quiere saber? ¿Quiere saber? ¿Por qué quiero saber? Solo curiosidad. Yo también. Usted no es curioso. Soy el hombre más curioso del mundo. No sobre trivialidades. Entonces, esto no debe ser trivial. ¿Cómo está manejando todo Cameron? Muy bien. Genial. Qué bueno que hablamos. ¿Todos se fueron? Los heart-ticks se van a ir. Se ve cansada. Gracias. No es extraño. Lo pasó muy mal los últimos dos días. ¿Y usted no? No como usted. Para quien es así de débil, o no tiene experiencia con la muerte, o no mucha, y estoy seguro de que no es débil. Chase me dijo de la idea que tuvo, los padres cargando al bebé. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Perdió a alguien? ¿Perdió un bebé? Es un maldito cuando quiere. La dama llegó solo con irritación. ¿Y estos qué demonios son? ¿Son dulces? Dulces dice... ¿Se burla de mí? No. Es Navidad y yo... Yo creí que... Tranquila. Bromeaba. ¿No es muy cruel pronosticar Shark Strauss? Sí. La paciente dio positivo a encefalitis herpética. ¿Y eso qué nos dice? Su sistema inmunológico está comprometido. ¡Ah, ya sé! La prednisona compromete el sistema inmunológico. ¿No es la medicina que le está dando para eso que ella no tiene? Sí, pero... Oiga... ¿No le pareció una pregunta capciosa? Su sistema inmunológico está comprometido. Dos dosis de prednisona no harían eso. ¿Respalda su diagnóstico con un adverbio? En diez segundos anunciaré que le di la dosis equivocada en la clínica. ¿Admitirá negligencia? A menos que se vaya de aquí. Si se queda, tendré que testificar. Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Y ahí estaba yo en la clínica. Ebrio. Abrí la gaveta. Cerré los ojos. Tomé la primer jeringa que encontré. Y... Podría ser un desorden metabólico. ¿Específicamente? Algo genético. Específicamente. Solo digo que... ¿Dice que cree que House tiene razón? Podría tenerla. Claro que podría tenerla. Podría ser la mano de Dios trabajando. No digan nada a menos que tenga algo concreto que ofrecer. ¿Qué es esto? ¿Medicina? Le haré el favor más grande que un doctor puede hacerle a otro. Evitaré que mate a su paciente. Este herbal... Es para levantarnos con ánimo por la mañana. Abre los pulmones. Incrementa la presión sanguínea. Estimula el corazón. Por desgracia, si eres inyectado con incluso .1 centímetro cúbico de epinefrina, hay inmediato paro cardíaco. Pero sabe bien... ¿La hermana Agustín? Lo ha bebido religiosamente, por decirlo así. ¿Y si el paro cardíaco lo dejas fuera de la ecuación? Los demás síntomas se explican por un severo y largo término. Reacción alérgica. Eso dijo Cameron desde el principio. Sí. Lo hizo. Bien hecho. Pero su indisposición de pegarse a ese diagnóstico casi mata a esa mujer. Tome la lección de Foreman. Apéguese a lo que cree. Bueno, pensemos en cómo salvar a una monja. Maldito si lo haces, maldito si no. Solo quiero decirle que sé que hizo todo lo que pudo. No necesito verificación para saber que hago bien mi trabajo. Ese es su problema, no mío. Quise ser amable. Sí, pues no necesito que siempre haga eso. Feliz Navidad. La hermana Agustín está siendo desentubada. Eso fue tierno. No necesito verificación. La hermana Agustín está siendo desentubada. La hermana Agustín está siendo desentubada. Gracias por ver el video Sin pepinillos y ya está frío Si es doble, así le gustan Escuchen, él es Luke Alison Cameron, es bueno conocerte el tiempo Sí, sí, estamos ocupados Luke, danos otra media hora con tu mamá Debemos hacer más pruebas Buen chico Eliminemos las medicinas psíquicas Así sabremos qué hay del lado físico Y tal vez consigamos más de ella Personas de mantenimiento, preséntese a un bolso No tiene pepinillos Feliz cumpleaños Sí, ¿de quién? Revisaba su correo y lo descubrí Feliz cumpleaños No Sí ¿En verdad no sabía? No, no sabía Y francamente estoy furioso Lo que será una respuesta correcta Claro, lo sabré mejor cuando me diga que está hablando de... Su cumpleaños Furioso, estuvo mal Pues no acostumbro a ponerme un gorrito Y celebrar el hecho de que la Tierra le dio vuelta al Sol una vez más No creí lograrlo este año, la verdad Pero si no fuera por este pequeño planeta que pudo hacerlo todo otra vez Es un cumpleaños Es una excusa para ser feliz ¿Eso es tonto? ¿Por qué está aquí? ¿Para comprarme un poni? Solo espero la cirugía Sí, pues vaya a lavarse Listo Cierrenla El tumor No se fue caminando solo a un bar Y ordenó un trago doble de etanol Alguien lo encogió Lo siento, eso estuvo muy mal House tiene suerte de que no la haya revisado Si lo intenta otra vez, eso va a pasar Le informaré Ha estado durmiendo 18 horas diarias desde su admisión Depresión clínica Es bastante contagiosa Siempre que estoy cerca me deprimo No es depresión clínica Bien, lo tiene todo arreglado No me necesita Tres doctores de urgencias Dos neurólogos Y un radiólogo Diagnosticaron lo que no es Debemos averiguar qué es Si alguno de los doctores mencionados Se interesa en mi opinión ¿Qué me la pidan? Ninguno está dispuesto a tratar el tema con usted Sin dolor No hay juego Las muestras de sangre No dan signos de inflamación Y nadie puede entender Cuál es la causa ¿Qué? El esposo dice que ha estado Inusualmente irritable ¿Y? No sabía que fuera posible para una mujer estar inusualmente irritable Buen intento, pero usted es misántropo, no misógino ¿Qué es lo primero que le pregunta a un doctor que se refiere a un paciente? ¿Cuestiona mi habilidad para entender la historia? ¿Qué es lo primero? No qué, ¿por qué? Las enfermedades no tienen motivos No, pero los doctores sí ¿Por qué esta paciente? ¿Por qué le interesa? Deme el expediente ¿Por qué? Encuentro su interés interesante ¿No confía en cómo hago mi trabajo? Todos formulamos preguntas basadas en las respuestas que queremos oír ¿Y usted cómo preguntaría? ¿Ha sido infiel? ¿Sabía que ella trató de embarazarse? Sí Después de que le afectó tanto el caso de los bebés Pensé que le ocurría algo igual Pero no le diagnosticaron ácido fólico Y no puede perder un bebé si no ha estado embarazada ¿Revisó mi historial médico? Dosió el otro día, estaba preocupado Tenía curiosidad Como un chico de 18 con un acertijo Que es demasiado maduro para que lo resuelva Cada quien lo ve a su manera Mezclando amaretto en las rocas El mío doble, señorina ¿Es portugués? Italiano ¿Qué ocurre? Estoy recalibrando el centrifugador Dese vuelta Es algo muy triste Un centrifugador sin calibrar También me hace llorar No estoy llorando Claro Le dije al esposo que era un idiota ¿Por qué? Cuando estuve en la universidad yo Me enamoré Y Me casé Y A esa edad las opciones de casarse duran Duró seis meses El cáncer de tiroides extendió su cerebro No pudieron hacer nada Ya tenía 21 años Y Vi a mi esposo Morir Lo siento Pero esa no es toda la historia Es un síntoma No la enfermedad El cáncer de tiroides Pudo diagnosticarse Un año antes de su muerte Sabía que moría Y se casó con él Lo tenía desde que lo conoció Y aún así se casó No puede ser esa buena persona Sin repercusiones ¿Por qué? Porque llora sobre los centrifugadores ¿Y adhiere a las personas? Su cuarto está muy limpio para un adolescente ¿Sabes por qué House cree que soy adicto? Debe ser algo racial, ¿no? Por lo mismo que piensa que el chico tuvo una sobredosis Cuando eres adicto quieres creer que todos los demás también Él no es adicto, debe tomar esas drogas Es la definición de un adicto Sufre dolor Y adicto a analgésicos ¡Qué coincidencia! ¿En verdad nunca probaste alguna droga? Ahora sí esto se está volviendo racial ¿Desvías una pregunta personal con una broma? ¿A quién conozco que hace eso? Sí, soy como él Excepto por la ira y la amargura de estar inválido Tal vez deberíamos cooperar y comprarte un bastón Ya usa sus mismos tenis Observa esto Mamá no es muy cuidadosa con la salsa de tomate casera Cuando la tapa se infla así es signo de contaminación bacterial Aquí hay una abierta Hospital Universitario Princeton Plainsboro Estoy bastante decepcionado Los envío por una excitante nueva clase de droga Y vuelven con salsa de tomate Apuesto a que pagó dos veces más Ya ordené la mía Matt se preparó una pizza casera antes de ir a dormir Fuentes de botulismo Igual que millones de otras toxinas Causan gastroenteritis, síntomas cardíacos y confusión mental No estoy seguro de la gastroenteritis Pero confusión mental puede ser No, pero... Está deliciosa ¿Acaso desea morir? Noté que no trató de salvarme Imaginé que trataba de establecer una idea sutil Así era Pero el muchacho convulsionó No es síntoma de que la comida lo haya intoxicado Tampoco es síntoma de drogas No dos horas después de su ingreso ¿Y qué produjo las convulsiones Y todos los otros deliciosos síntomas? Envenenamiento con pesticida Calvamates Hubo órgano fosfatos, órgano cloratos Inhalación o absorción Es muy pronto para decirlo El veneno podría estar aún en su piel Hay que hacerlo Ya se le dijo a las enfermeras El condado está preocupado por el virus West Nile Y rociaron etilparatión cerca de la ruta del autobús ¿Tiene la enzima para etilparatión? Sí, pero hay un problema La madre de Matt faxeó el expediente a control de enfermedades Rehúsa dejarnos hacer algo hasta que ellos respondan ¿Usted es bueno con esa farsa de Dios como doctor? ¿Por qué no habla con ella de esta locura? No creo que sea mi admiradora Ni mía Bueno, solo queda un hombre en la banca Y lanza como una chica Odio las metáforas deportivas Dele una gran curva Ah, doctor House Llamó otra vez El CDE Ups ¿Quiénes son ellos? Son unos idiotas arrogantes que salvaron tu vida Lo que es 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 lo que Hamilton me ofreció empleo ¿Aceptarás? No he decidido Ya tienes el más prestigiado compañerismo Es una sociedad Tres veces más dinero Prestación de auto Gastos de mudanza Plan de pensión Oportunidad de trabajar para alguien a quien le importa lo que el otro piensa ¿Y por qué no le dijiste que aceptas? Tengo un compromiso aquí Claro House te dejaría ir de inmediato O quizá no Para seguir insultándome ¿Ustedes aceptarían el empleo? No necesito el dinero No soy como tú No odio a House No me digan que en serio no tienen problema con él Con lo que hizo Sabe que no estamos de acuerdo con su opción ¿Opción, Chase? No son naranjas y manzanas Es bien y mal Y a él parece no importarle Agrede al hombre con el siguiente diagnóstico diferencial Como si nada ¿Qué quieres de él? Más apretón de manos, más tormento ¿Quieres verlo llorar antes de dormir? Sí Sí, quiero una pista de que él sabe que es algo importante ¿Qué le asusta? ¿Qué le importa? ¿Qué es esto? Hubo un colapso Bien hecho, Cameron House lo dijo Brazo y piernas no se relacionan Hiciste muchas conjeturas Una debió ser correcta Sí Él tiene tanta suerte Escucha, escucha Solo pienso que no lo dañaría aprender un poco de humildad ¿Y cuál es el veredicto? Émbolo El problema del brazo lo causó un coágulo Podríamos extraer el coágulo con TPA Háganlo A ver qué pasa con su brazo El espasmo podría ser una miniconvulsión no relacionada a la diabetes ¿Tumor cerebral? Me alegra que se nos una Eric ¿Cuál es la diferencia para el espasmo en la muñeca? La paciente es una desconocida de 30 años Solo pensé en darla de alta Pues es mi espaciente No daña una segunda opinión ¿Un golpe en la cabeza? ¿Un hematoma subdural? No hay evidencia de trauma craneal Lee el expediente Un espasmo indicaría tumor cerebral O una docena de otras cosas Por favor Hay dos cosas en que los indigentes son buenos Enfermarse y planear fraudes Si le preocupa un tumor cerebral Haga una resonancia Y cuando salga limpia puede sacarla de aquí Vaya, lo tiene todo planeado Sé mucho más de indigentes que ustedes Sí, usted lo sabe todo ¿Cómo pude dudar de su opinión médica? La gran pregunta La omitieron todos Ah, no puede ser ¿Quién es ella? Bien ¿Por qué estamos en este caso? ¿Porque Wilson lo pidió? Necesito una mejor razón La mayoría de la gente no Usted sí Solo podemos asegurar que esta desconocida Es una desconocida Lo que significa sin historial médico Alergias, medicamentos, diagnósticos previos Tratamientos No tenemos referencia No hay contexto para tratamiento médico Uy, creo que esto es insulina Vómito Aún está húmeda ¿Qué opina? ¿De un par de días? ¿Quiere que vomite? Sí Y aquí está el gran final Salado Desequilibrio químico La falta de magnesio causa espasmo O exceso de calcio O coincidencia El punto es que no sabemos nada Allá haga la resonancia para saber que... La resonancia espere Administra suero 24 horas para corregir el desequilibrio químico Empezaremos ahí Claro Gracias Eso es difícil Si solo tuviéramos una forma de comunicarnos con la otra parte del edificio Víctima de accidente a 16 años Ha entrado y salido del hospital por tres semanas Con sangrado interno Nadie encuentra la causa ¿Sangrado interno después de un accidente de auto? ¡Wow! Es impactante Déjame hablar con el de compras Hablo su lenguaje Han sido tres semanas Su hospital no tiene mi medicina para el dolor Compras dice que llegará en una hora Soy la doctora Cody El accidente no causó la hemorragia Sí, la hemorragia causó el accidente Sangre en el camino Todo resbaloso ¿Alguien tiene drogas? Ella vio su sangre Se distrajo y extrayó el auto del padre de Ignacio Al padre le fascinará No hable Vendrá en una hora Gracias a Dios Tiene el control Si no puede esperar una hora para... El chico tiene anemia hemolítica ¿Chico? ¿De qué edad? Debe haberla heredado Morirá Mis condolencias No fue heredada El problema es fuera de la sangre Alguien de 16 no tiene anemia Dele el archivo Tiene problemas más grandes que atender Como mi medicina ¿Bilirubina elevada indirecta? ¿Suero de hemoglobina bajo? Tiene meningitis Eh, no ¿Válvula cardíaca? No Vayan todos a mi oficina ¿Qué cree que significa? No se puede vivir sin hígado Moriría ¿Cuál es su problema? Pierna lisiada ¿Y el suyo? Basta, no tenemos tiempo para esto Andando ¿Su hijo muere y se burla de él? Fue una estúpida pregunta No, no lo fue Es cierto, no lo fue ¿Probar que Cody se equivoca? ¿Vale esto? ¿Menciona eso en su historial médica? No importa lo que esté alucinando Importa el por qué Es lupus No hay necesidad de ponerse ruda A lupus le lleva años llegar a este punto Él lleva una semana Sí, y un chico de 16 no debería tener anemia hemolítica O sangrar por cada orificio Pero así es Tuvimos una oportunidad de tratar esto en su lugar Nos engañamos con la hepatitis C Y ahora es muy tarde Necesita un hígado nuevo Lo arruinamos Lo arruiné yo, ¿verdad? Sí ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿La culpara de esto? ¿Estuvo de acuerdo con mi recomendación para tratar hepatitis C? No, no lo hice Y ella lo dejó muy claro Y luego fue y le mintió al padre Por eso está molesta Sí, confía en usted Siempre confía en mí Es un grave error No me diga que lo que lo envenenó fue alejarlo del veneno Alejarlo de la comida de papi es lo que lo está matando ¿Quiere explicarme por qué detuvo la cirugía? ¡Por Dios! ¿Qué hace? ¡Exijo que lo encierren! ¡Oiga! Tranquilo Su gato no murió por la edad Él murió de un sangrado interno masivo Y una aguda falla de hígado causada por envenenamiento de naftalina Exactamente lo que su hijo tiene ¿Me mintió? Arruina la cirugía de mi hijo y ahora espera que le crea Deme 24 horas, llenaremos a su hijo de calorías Ese hígado será para alguien enseguida Tiene que hacer esa cirugía Si hace la cirugía Matará a la madre de cuatro Padre de tres Estaba adivinando ¿Cómo lo hace ahora? Envenenamiento por naftalina es la mejor explicación para lo que le pasa a su hijo Explica el sangrado interno, la anemia hemolítica, la falla de hígado Y también predice qué pasará luego Si le hacen la cirugía, él estará en esa mesa 14 horas Mientras su cuerpo continúa quemando grasa y liberando veneno a su organismo Como sea, le hice un favor Está despierto ahora Puede entrar a despedirse Tiene que confiar en el Dr. House Foreman dice que tenemos un problema con el trasplante Si ella no termina el embarazo, él no tendrá que morir en principio ¿Renunciaría un bebé por alguien que ama? Dígame que no tengo que decidir Depende cuánto podrían vivir ¿Esa es una pregunta pragmática para usted? 50 años, no hay problema 6 meses, déjenlo morir De hecho, pensándolo bien, mi opinión personal es 7 años, 8 meses y 14 días Yo no lo haría ¿Debido a su religión? ¿Se debe ser religioso para creer que un feto es una vida? Parece estar correlacionado Tamirón ¿Le gustan los camiones monstruo? No sé lo que son Bien Tengo dos boletos El viernes por la noche ¿Me pide que vaya con usted? Claro Suena bien ¿Como una cita? Exacto Excepto por lo de la cita Olvídalo Ah, no Iba a ir a la cena de oncología Claro Tiene que escuchar el discurso de Wilson No Me acabo de enterar que canceló hace dos semanas ¿Y qué debo usar? ¿Por qué te ríes? Es que los camiones monstruo House te lo pidió, eso es gracioso Fui la primera persona que se le atravesó, solo me lo pidió Sí, como una cita Exacto, excepto por la cita Si el paciente decide ir por la ruta de diálisis, tenemos un producto que deberían ver Hola, Dr. Foreman Cortesía de la generosa Sharon y los buenos amigos de fármacos Castén Iba a decirles a ellos de la conferencia de abril en Bermudas Tres días de sol y buceo y una hora de discurso Oh, Dios, tenemos que asistir al discurso Vaya, es la nueva Arnie Doctor House, qué gusto verlo Me traigo un café Negro sin azúcar Díganme quién es Duerme con uno de ustedes Por favor, dígame qué es usted Solo nos invitó, ella no... Descuide, no es gay, pero es audaz ¿Cree que se prostituiría con los tres? ¿Acaso somos tan importantes para ella? Como que no, no... Los fanáticos duermen con los rockeros para conseguir a Mick ¿Y usted es Mick? Es una metáfora que usé, sí ¿Por qué está aquí? Es con usted Estuvo increíble Se lo dije Cavador de tumbas nunca decepciona ¡Mira eso! ¡Wow! ¿Ha estado casado? No, no arruinemos tan bella noche con cosas personales Viví con alguien un tiempo ¿Se lo va a terminar? ¡Qué delicia! ¿Una carrera al auto? Mujer de 32 años Parálisis con severo dolor en la pierna derecha Hablen ¿Cómo lo consiguió a usted? Es presidenta de cosméticos Zonga Tres asistentes y 15 vicepresidentes verificaron quién debía tratarla ¿De quién se trata? Pues de mí Ya lo sospechaba Doctor, sé que las opciones son muy difíciles Pero seguramente reconoce que ella podría tener lo que usted Un coágulo en la pierna ¿Hay la posibilidad? ¿Qué hay de una hernia de disco? No lo sé, Eric Si su disco estuviera herniado, presentaría dolor en otro lado, ¿no? Sí, supongo Claro Un coágulo también es letal ¿Cierto, Robert? Cierto Si se rompe, podría tener un derrame y morir Doctor House, creo que tiene razón y... Es suficiente ¿Qué? Ha leído uno de esos libros de negociación, ¿no? Consiguiendo un sí, 50 formas de ganar una discusión Guía del viajero para ser amigo En cinco segundos, acaba de manipularlos para que acepten su punto de vista Amigos, esto es conocido como negociación de actitud suave No funcionará Doctor House, está diciendo que ella no tiene un coágulo, o está diciendo que sí tiene un coágulo, o sea, ¿no necesita diluyentes sanguíneos y un angiograma? Chase, administre diluyentes sanguíneos y haga un angiograma Cuando eso resulte negativo, resonancia a la médula, si está limpia, abra y haga biopsia a la pierna Excelente sugerencia Lea menos y vea televisión Robert, ¿su índice de sedimentación? Normal, Allison, y no hubo inflamación ni respuesta inmunológica ¿Compartirías el número conmigo? 15, Allison ¿Se burlan de mí? Ya, Allison Solo sugiero buscar fuera del envase, y si su sedimentación es elevada Veamos más allá del envase, digamos que el angio reveló un coágulo, y luego digamos que tratamos ese coágulo, y ahora ella está mejor, y me agradece por mi desempeño Mi tía Elisa vive en Filadelfia Ah, historias familiares, me pondré un babero Su temperatura normal es de 35.6, no de 37 como usted y yo Si su temperatura fuera de 37, tendría fiebre Solo me preguntaba si cree que podríamos aplicar la misma lógica al índice de Carly Es absurdo Me encanta Si 15 es alto para Carly, entonces tiene inflamación Lo que podría convertirse en cáncer Hablaré con Wilson La próxima omita a la tía Elisa Estará feliz de saber que el error de Chase no le costó a ella El angio no reveló coágulo Qué emoción Acaban de bloquear el corazón de Carly y su paciente tonto Todos son tontos Ah, el que no puede hablar El señor Van Der Meere hizo una cita para verlo Oh, gracias Quiero que sepa que Chase está preocupado de que lo despida Ya es bastante malo que las fallas cuesten vidas Ahora tenemos a Bogler, las fallas cuestan empleos Quise asustar a Chase, quiero que haga todo lo que pueda para proteger su empleo Doctor House, si usted estuviera en su posición, no actuaría probablemente igual Si tuviera confianza... Ya no debería leer ese libro ¿Por qué hace esto? No estoy haciendo nada Está manipulando a todos Los demás Me descartan Porque soy una mujer Porque soy bonita Porque No soy agresiva Mis opiniones no debían ser rechazadas Solo porque no le agrado al grupo Les agrada A todos les gusta ¿Y a usted? ¿Quieres saber? No Lo entiendo House, ¿te parece raro? ¿Esperabas que actuara raro? Hablamos... De lo que sentimos ¿Le dijiste que te gusta? No, claro que no Entonces, ¿de qué hablaron? Le pregunté si yo le gustaba ¿Por qué hiciste eso? Porque... Me gusta ¿Te gusta degustar? Eso no importa, yo no A él no le gusta ninguna persona Ninguna persona le gusta a él Creo que Chase tiene razón Debe ser vaciado Pero el tratamiento Pues no va a ser algo inmediato Cameron es mi chica Lo doy de alta ¿Está en desacuerdo Conmigo porque... Estoy en desacuerdo Porque es mi opinión médica Claro que lo es Pero a menos que haya sido Llamado a la cuarta parte Del eje del mal Y esté poseído Esto no es una democracia Se queda Prueba serológica de hepatitis Y panel de autoinmunidad ¿Comatoso? No, síntomas muy diferentes A la primera vez Las pruebas de serología Dieron positivo a hepatitis C La hepatitis C es una condición crónica ¿No cree que esto es una situación aguda? Coma, vómito, dolor abdominal Hepatitis C explica todo Excepto la premura del ataque ¿Qué pasa con el tiempo? Llegas por la noche a casa Tu esposa te golpea con un bat de béisbol Probables causas El que no le hayas agradecido Por la cena en ocho años O el recibo de látigo que compraste Y que encontró en tus pantalones La causa y la premura son igualadas En la sangre tiene estrógenos en altos niveles Es indicativo de una condición crónica no aguda Un análisis ¿Qué nos dicen las otras pruebas de hígado? Niveles de albúmina normales apuntando a agudos Ah, bien ¿Y por qué su prueba es mejor que la mía? Porque es más linda Pero está cerca ¿Y cuánto te gusta House? Chase es bastante bocón Sí Y tal vez es el soplón de Buckler No creo que él fuera ¿No duele cuando estás con House? Algo que se clava en el estómago Pero que se siente muy bien ¿No tengo derecho a mostrar interés en alguien? Absolutamente sí Y yo tengo absoluto derecho a humillarte por eso ¿Hay algo? Glóbulos blancos bajos Tal vez como resultado de la enfermedad Nada conectado al hígado ¿Es fumador? Revisaré Señales tempranas de Enfisema Ha estado fumando unos 12 años 18 ¿Lo supe por el conteo de glóbulos? No, lo supe por los rayos X del pecho Los glóbulos me dicen que lo está dejando Hace dos semanas ¿Cómo está tu estómago? Plano y tenso Eso sería fácil y estaría muy mal ¿Pero Cody te defendió? Hasta cierto punto ¿A qué punto? Debo hacer seis horas más de clínica al mes Y dos de ellos también ¿Por qué solo dos? Porque uno se va Debo despedir a uno Buenos días Una semana Y tiene que hacerlo Hay una paciente del doctor Lenkegur No lo conozco ¿Él lo conoce? ¿Cuál es el problema? Infarto Pues no lo conozco La paciente tiene 10 Demasiado improbable Administramos heparina antes que la warfarina ¿Quién le dio la heparina? Yo la warfarina Ella la heparina ¿Ambos no le dieron la warfarina? Sí, yo no pude fallar ¿De hecho la vio preparar y administrar la heparina? No sabe ¿Estabas parado ahí? Estaba preparando mi dosis Sí, claro Debe haber alguna otra causa Ninguna que se me ocurra Reparemos el error Apliquen una intravenosa de heparina Y una inyección subcutánea De bajo peso molecular de heparina Enseguida Hacerme ver mal no salvará tu empleo ¿Crees que eres incapaz de cometer errores? ¿Crees que soy tan débil como para dudar y aceptar todo esto? House no te protegerá solo porque le guardes pleitesía ¿Bugler quiere saber qué puede hacer por mí? ¡Oigan! Dejen de preocuparse por su hueso Y preocúpense por los pacientes Cuando encuentre algo avíseme Voy al consultorio A calentarme Soy la única que siempre lo respalda cuando falla ¿Por qué? ¿Por qué apoyar a alguien que falla? Porque no soy locamente insegura Y porque puedo confiar en otro ser humano Y no soy colérica, misántropa o desgraciada Y dijo que no estaba enfadada ¿A quién despediría? A nadie No es una opción Si todos recibimos menos sueldo Y trabajamos unas horas más Podríamos ahorrar esa cantidad Imaginé que daría una solución Donde nadie saliera herido El problema es que el mundo no trabaja de esa forma Solo porque usted lo quiera Imaginé que lo evadiría Y rehusaría tratar el asunto El problema es que el mundo no desaparecerá Solo porque usted lo quiera La herramienta en línea de investigación médica ¿Podemos hablar? No trae rosas Ni chocolates Si viene a disculparse No viene a disculparme Oh oh Significa que viene algo más complicado ¿Quiere despedirme? Sí Solo esperando una excusa Gracias a Dios, Bogler llegó Es la única razón que puedo pensar De que insiste en que cometí un error ¿Ah, sí? Porque hay otra explicación Puede que no tan divertida Como su análisis freudiano Pero tal vez de hecho cometió un error Hace esto porque no puede enfrentar Sus sentimientos por mí Yo pienso que usted es la única Que expresa sentimientos Y si vemos esto Desde el punto de vista psicológico Quizá usted quiere que la despida Tal vez por eso actúa tan raro Tal vez... ¿Usted es quien es diferente? Siempre presionando todo Presionando reglas Presionándonos Pero esta vez no Abraza esta idea como un salvavidas Ninguna pregunta de qué más podría ser Ni consultarnos por otras respuestas Ya tengo la respuesta ¿Y por qué no está viendo televisión? O jugando con su maldito juego O con lo que sea que juega usted solo Y encuentra tanta diversión Tal vez solo debo renunciar Hacerlo más fácil para todos Quizá sí Farmacéutico Seasbrook Se complace en anunciar Que el doctor Gregory House Presentará la investigación más reciente Sobre el emocionante nuevo inhibidor Lo inventas Esa es la compañía de Bogler Comunicado de prensa Durante la conferencia norteamericana De cardiología House jamás da discursos Pero cuando en verdad creo en algo Ah, resulta que todo puede ser diferente ¿Es un trato con Bogler? Ah, es la moda Hay muchos haciéndolo ¿Y cuál es el trato? ¿Nos conserva a todos y alaga sus productos? Un discurso Nada importante Foreman hace una biopsia de médula Para saber si hay cáncer ¿Cáncer? El senador tiene sida El cáncer suena mejor En el comunicado de prensa Dense prisa en la prueba de Elisa para VIH Gracias Por el discurso Cuando dije dense prisa Quise decir rápido Stat es la palabra que los médicos usan Sé que es difícil para usted ¿Dobl stat? Doctor House Solo quería... De nada otra vez Quería saber cuánto... Entiendo Está agradecida Y al parecer piensa que significa mucho para mí saber eso ¿Sabe por qué la gente le reza a Dios? Pensé que no creía en Dios No Entonces era mejor que se explique ¿Cree que le rezan y lo alaban porque quieren que Él sepa lo grandioso que es? Dios ya lo sabe ¿Me está comparando con Dios? Eso es genial, pero nunca he hecho un árbol Le agradezco porque... Significa algo para mí Estar agradecida por lo que recibo Es la atea más ingenua que he conocido jamás Doctor House Tiene un paciente en la sala uno Gracias a Dios La gente ora Para que Dios no los aplaste como insectos No voy a aplastarla Exploración de cuerpo entero Odia esas exploraciones Porque son inútiles Podría escanear a cualquiera de nosotros y encontrar cinco diferentes adornos que indiquen cáncer Pero... Llevamos cuatro y faltan cien En la nieve no envías una carrera por el centro medio Solo que sean los jets Odio las metáforas de deportes No tenía razón para mentir Todos mienten Excepto los políticos House, creo que eres un romántico No solo le creíste, además crees en ese hombre ¿Quieres venir esta noche a ver películas viejas y llorar? La doctora Cameron te convenció No puedes andar por aquí con tanta amabilidad y no contagiarte ¿Por eso no la has cortejado? ¿Qué te hace pensar que no lo he intentado? Oh, cielos, estás en problemas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustas mucho ¿Por qué? Esa pregunta es algo triste Solo quiero imaginar qué hace que funcione No soy afectuoso o tierno Y tú eres básicamente un juguete de peluche hecho por la abuela No creo que preguntes por eso Creo que es debido al discurso Ahora vas a criticarme ¿Y por qué preguntas? ¿Qué quieres oír? No soy de las luces No soy de la explodes No soy de la Kollegen No soy de la 있으니까 No soy de la Baldrà No soy de la bite Gracias por ver el video.